Sinaloa News.com Periodismo en línea Licenciado Mario López Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Por la estrategia Sistema para Atención a Contingencias del Estado de Sinaloa, reciben el reconocimiento el licenciado Eduardo Ortiz Hernández, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, y el licenciado Carlos Hermosillo Jacobo, Director del Servicio Nacional de Empleo Sinaloa. Demos un fuerte aplauso para el tercer lugar que corresponde al Estado de Sinaloa. Reciben el reconocimiento el licenciado Eduardo Ortiz Hernández, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, así como el licenciado Carlos Hermosillo Jacobo, Director del Servicio Nacional de Empleo Sinaloa. Agradecer a todos ustedes que se hayan llevado aquí en mi tierra esta reunión anual, que es la número 33 del Sistema Nacional del Empleo. Nos sentimos honradísimos los sinaloenses. Primero, yo habría que decir que no podemos estar pensando en el siglo XXI, ser competitivos con leyes del siglo XIX. Que se tienen que actualizar las normas jurídicas y el marco jurídico del país, sin duda. Quienes se quedan atrasados en falsos nacionalismos, lo único que hacen es ver el avance de las demás naciones. Vean cómo está revolucionado el mundo. Y nosotros peleándonos por pequeños cotos de poder y cargando al país a que no avance. Por eso, yo espero que con los foros, la conferencia, los paneles que aquí se den, nosotros podamos en esta edición de la Feria del Empleo, poderle aportar de veras a quienes de alguna manera tienen la responsabilidad en este país de generar los cambios necesarios. Una manera de combatir la inseguridad, de generar calidad de vida y desarrollo, es generando empleo. Hay estabilidad en el país económica, sí la hay. Hay estabilidad laboral, también la hay en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Por qué no crecemos? Es una pregunta que todos los que tenemos una responsabilidad pública, debemos de hacernos. Y como ha dicho, Sinaloa es tarea de todos, generar empleo es tarea de todos. Sinaloa News.com Periodismo en línea